Hace su ingreso el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es recibido por el presidente del Consejo de Ministros, doctor Aníbal Torres Vázquez, y por la señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez Chino. De la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de comendadora a la señora Mercedes Milagros Núñez Gutiérrez, realizar el acto de imposición de la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de comendador al señor Hernán Chiroque Nolle. A realizar el acto de imposición de la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de comendadora a la señora Catalina Chepa Guzmán Melgar. La condecoración póstuma de la Orden del Trabajo en grado de oficial. Se invita al señor presidente de la República a realizar el acto de imposición de la condecoración póstuma de la Orden del Trabajo en grado de oficial al señor Rodrigo Zamamé Cabrera en representación de su padre, el señor Víctor Raúl Zamamé Morante. Se invita al señor presidente de la República a realizar el acto de imposición de la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de oficial al señor Carlos Enrique Suárez Llosa. Doctor Aníbal Torres Vázquez, señora ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, doctora Betsy Chávez, distinguidos, condecorados, viceministros, queridos compatriotas todos, muy buenas tardes y bienvenidos a la Casa del Pueblo. Muchas felicidades a los condecorados y por su intermedio a todas sus familias. Hoy es una fecha especial, no sólo por la condecoración con la Orden del Trabajo 2022, sino también, sino el día de hoy, consagramos una fecha tan importante, una fecha histórica, como enmarca así la historia misma referente a la historia del combate naval de 2 de mayo. Esta es una fecha que toma especial relevancia por el coraje y el valor de los que lucharon para heredarnos un país libre, un país más justo, un país que nos llena el día de hoy de orgullo, donde tenemos que mirarla desde el gobierno, desde todas las autoridades a los hombres que trabajan honrosamente por el país. Pese a las dificultades y a las adversidades de la crisis mundial, el esfuerzo de muchos peruanos por salir adelante sigue latiendo, como lo dice nuestra compatriota. Eso es el Estado y es el Estado el que tiene que reconocerla durante todo su tiempo, y no solamente reconocerla, sino valorarla. Somos conscientes que hay mucho por hacer en este país, sin embargo, hoy en este momento tenemos que decirle que hacemos el denodado esfuerzo para sentar los cimientos de un país para todos, que no se postergue y que no postergue a nadie. Estamos trabajando en la costa, en la sierra, en la selva, con el firme propósito de dejar atrás las desigualdades, de cerrar estas brechas, de dejar atrás las injusticias en todas sus formas para avanzar hacia un futuro mejor. Y ahora más que nunca, que durante casi dos años nuestro país se ha sumergido en un retroceso económico, acentuándose más la pobreza y las desigualdades, que se puso en evidencia el desastroso sistema de salud, una vertiginosa aceleración de la educación digitalizada, para lo cual no estábamos preparados, entre otros graves problemas que este gobierno ha heredado. Debo enfatizar que persistimos y seguiremos persistiendo a seguir afrontando con mucho trabajo. En ese contexto destacamos el creciente desarrollo de la reactivación económica, que ya es una realidad, los avances de vacunación que superan el 80 por ciento de los ciudadanos vacunados en todo el territorio nacional y la defensa de los derechos laborales absolutamente firmes en este régimen gubernamental. Desde el primer día de esta gestión estamos firmes en trabajar para el beneficio del pueblo. Señora ministra, tenemos que ser efectivo este código laboral postergado y tiene que ser una realidad para todos los trabajadores del país. Hemos tomado las medidas acertadas y necesarias para que nuestro país siga enrumbado al crecimiento y seguimos trabajando con lealtad y servicio para generar progreso a nuestras familias. Estamos emprendiendo las reformas con la participación ciudadana de cara al pueblo. Por ello, el pueblo es testigo que así hasta la fecha hemos realizado ocho consejos de ministros descentralizados y allí en esos consejos de ministros levantan su voz dirigentes sindicales, organizaciones populares, organizaciones sindicales llamándonos la atención como gobierno, cosa que no se ha hecho en años anteriores, en varias regiones por la cual ya hemos venido bregando juntamente con el pueblo, entre ellos últimamente en la región del Cusco, en Ayacucho, en Junín y recientemente en la región de Ucayán. Los grandes proyectos productivos y las megas obras comprometidas a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Agua y Saneamiento están en marcha tal como lo exigen estos convocados en estas regiones y que se llevan a cabo en el marco del Consejo Descentralizado de Ministros. El mundo ha cambiado drásticamente y se encuentra encaminado hacia una nueva cultura de trabajo. Es ahora el momento de establecer políticas con valor público para el intercambio de ideas, experiencias en torno a la importancia del diálogo social, así como el rol de la educación en el empleo, las políticas de protección social a fin de armonizar criterios para restaurar la dignidad del trabajo, un trabajo donde se respete las horas de trabajo, valga la redundancia, y que tiene que ver enmarcada en sintonía con una economía global tan golpeada que se ha venido viendo en estos últimos tiempos. Sólo así promoveremos un desarrollo integral del país. Hoy homenajeamos a quienes no sólo trabajan por su bienestar y el de sus familias, sino a estas personas que han dado su vida, su tiempo en favor de su comunidad, en favor de sus compañeros de trabajo, en favor de su país. Hoy el Estado les reconoce su extraordinaria labor a los hombres y mujeres que son ejemplo de vida, son ejemplo de trabajo y sobre todo de valor y de compromiso. Es así que la condecoración de la orden de trabajo otorgado a los trabajadores en la actividad pública y privada, empleadores o cualquier otra persona nacional o extranjera, que con sus acciones distinguidas, en provecho de las relaciones laborales y de la seguridad social, han contribuido significativamente a este fin. En efecto, el bienestar de una sociedad es fruto de un esfuerzo compartido. En efecto, ciudadanos y autoridades, el Perú no sólo debe estar atento a lo que hacen los trabajadores, a lo que contribuyen ellos, porque lo hacen con la defensa y garantizan los derechos humanos fundamentales, sino también enaltecen y honran la ética y honran la moral. Al distinguirlos, hoy identificamos a muchas personas con diferentes ocupaciones o trascendencias que sin pretensión de notoriedad son ejemplo de conducta. A todos ustedes expreso mi reconocimiento a su esfuerzo, a su sacrificio permanente, por hacer grande a su familia y por hacer grande al país. Muchas gracias. Muy buenas tardes.